Y hace unos meses te conocí por Face Sus ojos, su sonrisa tienen no sé qué En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta y ya estoy convencido Es poco el tiempo pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrá sus besos? Me lo pregunto y un suspiro Aumenta mis latidos Aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Dice mía tantas veces Aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y que algún día estaré sintiendo tus latidos Y a qué sabrá sus besos Me lo pregunto y un suspiro Aumenta mis latidos Aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Te amo tanto que parece Te hice mía tantas veces Aunque no nos conocemos No son de qué parezco Solo quiero estar contigo Y que algún día estaré sintiendo tus latidos Tus latidos Tus latidos Amén.